Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Que la paz, la misericordia y las bendiciones de Allah les acompañen. En el nombre de Allah, el misericordioso y el clemente y alabado sea Allah, Señor del Universo. Que la paz y las bendiciones de Allah sean con su amado profeta Muhammad, sus familiares, compañeros y aquellos que siguieron su guía con bondad y rectitud hasta el día del juicio final. Bienvenidos a este nuevo capítulo, a este segundo capítulo de nuestro programa Aprende a Recitar el Corán. Unas sesiones coránicas en este mes sagrado en el cual se le reveló al profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam el bendito y noble y sagrado y glorioso Corán, la palabra de Allah subhanahu wa ta'ala. Como musulmanes tenemos la obligación de aprender a recitar la palabra de Allah. Como musulmanes tenemos que perfeccionar nuestra manera de recitar el sagrado Corán. Como musulmanes tenemos la obligación de dedicar tiempo a la palabra de Allah subhanahu wa ta'ala, dedicar tiempo a su aprendizaje, dedicar tiempo a su recitación, a su memorización, porque nuestra vida no puede ser sin el sagrado Corán. Es la fuente de inspiración, fuente de legislación, fuente de espiritualidad, fuente de guía, fuente de criterio y fuente de enseñanzas para nosotros. Es el que nos marca el camino hacia Allah subhanahu wa ta'ala y estamos en el mes de la conmemoración de la revelación del sagrado Corán. Están conmigo nuestros niños, nuestros hijos, los alumnos de estas sesiones coránicas. Es un nivel básico para aprender, inshallah wa ta'ala, perfeccionar y a través de su ejemplo, que masha'allah lo hacen muy bien, animaros a vosotros a dedicar tiempo, inshallah wa ta'ala, a la recitación, al aprendizaje de la recitación del sagrado Corán. Está con nosotros otra vez Yasin, salam alaikum, Yasin, ¿cómo estás? Salam alaikum, salam. ¿Todo bien? Sí. ¿Preparado hoy, inshallah wa ta'ala, para aprender más cosas? Sí. Muy bien, y también Faisal, salam alaikum, Faisal. Salam alaikum, salam. ¿Cómo estás? Bien. ¿Bien, inshallah wa ta'ala? Sí. ¿Os acordáis de lo que hemos estudiado el otro día? Sí. Muy bien. Y por la otra parte está Roja con nosotros, que repite, salam alaikum, Roja. Salam. ¿Qué tal todo? Bien. Muy bien, y participa con nosotros por primera vez Fátima Zahra. Salam alaikum, Fátima Zahra. Alaikum, salam. ¿Qué tal estás? Bien. ¿Cuántos años tenías? Once. Once años. Once años tiene Fátima, participa con nosotros por primera vez en este programa, y entre todos, inshallah wa ta'ala, vamos a aprender a recitar el Corán, y entrar en ese hadith del profeta Muhammad, salallahu alaihi wa alaihi wa sallam, que nos dice, el mejor de vosotros, el mejor de entre vosotros es aquel que aprende el Corán y se lo enseña a los demás. Estamos siguiendo con esa tradición de enseñar el Corán, inculcar los valores del Corán desde edades muy tempranas, y esa es nuestra labor como padres y madres musulmanes, inculcar a nuestros hijos. Es su derecho enseñarles la recitación, es su derecho enseñarles los valores del Sagrado Corán. Y para que ellos, inshallah wa ta'ala, se interesen por ese libro sagrado, tenemos que ayudarles desde muy pequeños a amar la palabra de Allah subhanahu wa ta'ala. Pero primero tenemos que aprender nosotros para poder enseñar. El que carece de algo no se lo puede dar a los demás. Por lo tanto, tenemos que dotarnos nosotros de ese conocimiento básico, fundamental, que insisto siempre en ello, para poder enseñárselo a nuestros hijos. En la sesión anterior hemos tratado el isti'ada y el basmala, la manera correcta de decir, a'udhu billahi min shaytan al-rajim, bismillah ar-Rahim ar-Rahim, y hemos practicado surat al-Fatiha. Surat al-Fatiha, que es uno de los pilares de la oración, una sura muy importante, y junto con los alumnos hemos repetido varias veces, hemos corregido algunos detalles, algunos errores frecuentes y habituales que suelen cometer nuestros hermanos en la recitación. Y hemos también visto las diferentes maneras de juntar entre el isti'ada y el basmala. ¿Cuántas eran esas maneras de juntar el isti'ada y el basmala en el inicio de surah? ¿Faisal? Cuatro. Cuatro. ¿Me puedes hacer una? ¿Leyenda? Sí, leyenda. A'udhu billahi min shaytan al-rajim, bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil al-alamin. ¿Qué manera es esta? Juntar todo. Juntar todo. Juntar el ta'awud, el isti'ada, con el basmala, con el inicio de la surah. ¿Qué manera más? ¿Y así? ¿La alegra? Sí. ¿Qué manera es esta? Separar todo. Separar todo. Separar el isti'ada y el basmala y el inicio de la surah. ¿Y otra manera cuál sería, roja? A'udhu billahi min shaytan al-rajim, bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi rabbil al-jarim. Muy bien. Has juntado el ta'awud y el basmala y has separado los dos del inicio de la surah. Quedaría la última, y Fátima no estuvo con nosotros, pero se lo explico. Quedaría separar el isti'ada del basmala y juntar el basmala con el fatihah. Léelo Al-Istihada y paras Y luego juntas al-Basmalah con el inicio de surat al-Fatih Esto es lo mismo que ha hecho Roja Tú ahora tienes que separar al-Tawud Paras en el-Tawud y luego juntas al-Basmalah con el surat A'udhu Billahi Minash Shaitan Ar-Rajim Paramos Bismillahirrahmanirrahim Elhamdulillahi Rabbil Alameen A'udhu Billahi Minash Shaitan Ar-Rajim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdulillahi Rabbil Alameen Muy bien, estas son las cuatro maneras que tenemos a nuestro alcance para iniciar nuestra recitación Podemos juntar todo como hizo Faisal Faisal Juntar el-Tawud con el-Basmalah con el inicio de la surat Cualquier surat, en este caso hemos practicado surat al-Fatih Por eso lo ponemos como ejemplo A'udhu Billahi Minash Shaitan Ar-Rajim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdulillahi Rabbil Alameen Esta sería una manera La otra sería separarlo todo A'udhu Billahi Minash Shaitan Ar-Rajim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdulillahi Rabbil Alameen La otra manera sería juntar el-Tawud con el-Basmalah y separarlo del inicio de la surat A'udhu Billahi Minash Shaitan Ar-Rajim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdulillahi Rabbil Alameen Y la última sería separar el-Tawud del-Basmalah y juntar el-Basmalah con el inicio de la surat A'udhu Billahi Minash Shaitan Ar-Rajim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdulillahi Rabbil Alameen Todas estas maneras son correctas y podemos utilizar cualquiera de ellas sin ningún problema ¿Lo tenéis claro, Inshallah? Vamos a practicar surat al-Fatiha por última vez Recito yo primero vosotros detrás mía Y luego ya pasamos, Inshallah, a las surat pequeñas de la última división del Sagrado Corán Vamos a pasar a Hezb Sabbeh, a la última división Y empezamos desde abajo surat enaz del capítulo 114 Para ir practicando más reglas Bismillah Concentraros y fijaros como pronuncio para hacerlo igual A'udhu Billahi Minash Shaitan Ar-Rajim A'udhu Billahi Minash Shaitan Ar-Rajim Bismillahirrahmanirrahim 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 Máliki يوم الدين Máliki يوم الدين Iyaka na'abudu wa Iyaka nasta'in Iyaka na'abudu wa Iyaka nasta'in Iyaka na'abudu wa Iyaka nasta'in Ihdina الصراطalmustقiem إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين Muy bien, vamos a pasar a la última surah del sagrado Corán, Surat An-Nas, la surah de la gente, capítulo 114, para ir practicando poco a poco las pequeñas surahs, y así nuestros niños y también las personas que no saben recitar muy bien, empiecen con las surahs más fáciles, más pequeñas, más frecuentes, que solemos utilizar a la hora de rezar, a la hora de recitar el Corán durante nuestro rezo. Vamos a empezar por Surat An-Nas. Primero, os fijáis cómo lo hago, haciendo, digamos, hincapié en fijaros en la manera de pronunciar cada letra, en la manera de articular cada letra en su punto de articulación, y también los rasgos distintivos, las características que tiene cada letra a la hora de pronunciar, para diferenciar entre una y otra. Hemos dicho que siempre empezamos con el isti'ad, siempre para separar nuestro discurso, nuestra palabra de la palabra de Allah, nuestras conversaciones, y también damos a entender a quien nos está escuchando que vamos a iniciar la recitación del sagrado Corán. Cuando yo digo, se está en una reunión, todos los demás, ¿qué se les viene a la cabeza? Que voy a empezar a recitar el Corán. Es como un aviso. Es como un aviso a los que están escuchando, porque tenemos la obligación de escuchar el sagrado Corán, y oír el sagrado Corán, y estar atentos a la recitación del sagrado Corán cuando se esté recitando. Allah, subhanahu wa ta'ala, dice en el sagrado Corán, Si se recita el sagrado Corán, estar atentos y escuchar atentamente para que Allah, subhanahu wa ta'ala, tenga misericordia de vosotros. Bismillah. 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 Te toca a Faisal, Bismillah. Muy bien. Bismillah. Muy bien. Hay algunos pequeños errores, luego lo comentamos, inshallah. Ya sí. A'udhu Billahi Minash Shaitan Ar-Rajim. A'udhu Billahi Minash Shaitan Ar-Rajim. A'udhu Billahi Minash Shaitan Ar-Rajim. Bismillah. A'udhu Billahi Minash Shaitan Ar-Rajim. Bismillah. 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 Bismillah tiene una característica que se llama alhamz, susurro. Entonces, si no la pronuncias con ese susurro, le vas a aplicar otra característica que no es suya. Bismillah. Esto es qalqala, que no se le aplica a esta letra. Tienes que hacerlo así. Bismillah. Presionar y que salga el aire a la hora de pronunciarla. Y eso se llama susurro. Eso es hams. Así. Bismillah. Ar-Rahim. Y tú dices. Bismillah. Bismillah. Presionando un poco. Muy bien. Bismillah. 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 Muy bien, luego comentamos los errores. Roja. ¿No has cambiado? Muy bien, luego comentamos los errores también. Fátima Zahra. Aúdhu billahi minas shaytánirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul aúdhu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Min, min, min. 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 Min, min. Min, min. Y, dhal. Alladhi. Alladhi waswisu fi sudurin nas. Min al jinnati wal nas. Muy bien, ahora uno por uno, pero centraos en la manera de hacerlo correctamente. Faisal. Aúdhu billahi minas shaytánirrajim. Aúdhu billahi minas shaytánirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Malikinnaas Ilahinnaas Min sharil waswasil khannaas Min sharil waswasil khannaas Khannaas Alladhi waswasil fi sudurinnaas Alladhi waswasil fi sudurinnaas Min aljinnati walnaas Min aljinnati walnaas Muy bien, ten cuidado con el sin al final Se tiene que notar, tú al principio lo pronunciabas tan ligero que no se percibe Decías No se escucha bien, entonces hay que presionar y demostrar ese susurro La letra si, isa'at Isa'at Tienen una característica que se llama el silbido Sofir Al pronunciarlas siempre van acompañadas de ese rasgo distintivo Soat, zay y sin Si no lo demostramos, si no insistimos en ello, desaparece Se pierde el sonido si no lo hacemos correctamente Ahora te toca a ti así Bismillah Qul a'udhu bi rabbi nnaas Qul a'udhu bi rabbi nnaas Maliki nnaas Maliki nnaas Ilahi nnaas Ilahi nnaas Min sharril waswasil khannaas Min sharril waswasil khannaas Ashín, la letra Ashín es una letra moraqaka Moraqaka Ashín Y tiene una característica que se llama tefeshi Expansión, digamos Que el sonido se expande a la hora de pronunciarla Ashín Y es atenuada, moraqaka No puedo decir Min shah Sharril Shah No Min shah Shah Min sharril waswasil khannaas Sharril shah Min sharril waswasil khannaas Alladhi waswasu fii sudurin nnaas Alladhi waswasu fii sudurin nnaas Sin, sin yasin Y waswasu fii sudurin nnaas Y waswasu fii sudurin nnaas En dificultad In shahallah poco a poco Min al jinnati wal nnaas Min al ninnati wal nnaas Muy bien Ves, puedes sacar el sonido así Solamente tienes que hacer práctica Raha Qul a'udhu bi rabbi nnaas Qul a'udhu bi rabbi nnaas Maliki nnaas Maliki nnaas Ilai nnaas Ilai nnaas Ss Ma ilahi nnaas Ilai nnaas Min sharril waswasil khannaas Min sharril waswasil khannaas Alladhi waswasu fii sudurin nnaas Alladhi waswasu fii sudurin nnaas Min al jinnati wal nnaas Min al jinnati wal nnaas Raha kallahu feek fatiha wa zahra Qul a'udhu bi rabbi nnaas Qul a'udhu bi rabbi nnaas Maliki nnaas Maliki nnaas Ilai nnaas Ilai nnaas Min sharril waswasil khannaas Min sharril waswasil khannaas Mi Con casra Min sharril waswasil khannaas Min sharril waswasil khannaas Alladhi waswasu fii sudurin nnaas Alladhi waswasu fii sudurin nnaas Fii sudurin nnaas Fii sudurin nnaas Min al jinnati wal nnaas Min al jinnati wal nnaas Barakallahu feek fii sudurin nnaas Habéis notado que nnnun En nnaas Nnaas Hannaas El jinnah La pronuncio con Gunna Nasalización ¿Por qué? Porque sale de la nariz Si en nnnun En nnnun y la mib Dos letras Siempre salen apoyadas En la nariz En la cavidad nasal Que tenemos Que se llama Al haishu Y tienen esa característica De alguna Pero aquí Insisto mucho en ella Y digo Qul a'udhu bi rabbin nnaas Malikin nnaas Ilahin nnaas Min sharil waswasil khannas Alladhi waswasu fii sudurin nnaas Min al jinnati wal nnaas Cualquier nnnun Acordaros de esta regla Cualquier nnnun y mim Que llevan shedda Hay que pronunciarle con gunna Gunna es ese sonido Que sale de la nariz Nnnnn Nnnnas ¿Cuánto tiempo? Dos tiempos Dos harakat El tiempo Que nos vale para pronunciar Dos letras vocalizadas Seguidamente Es como si pronunciamos Nnn Nnn Dos harakat Qul a'udhu bi rabbin nnaas Es el tiempo que me vale para decir Qul a'udhu bi rabbin nnaas Nnnnas Esos son los tiempos Se denominan harakat Es el tiempo Que necesitamos para pronunciar una letra vocalizada Si decimos dos harakat Significa dos tiempos Si son cuatro Cuatro tiempos Si son seis Seis tiempos Cuando tenemos El med Alargamiento de sonido Alargamos Alargamos La letra del med Aquí hay seis harakat ¿Qué significa? Es el tiempo Que me vale para pronunciar Seis veces la misma letra Cuando son dos tiempos Dos harakat Qul a'udhu bi rabbin nnaas Significa el tiempo para pronunciar Qul a'udhu bi rabbin nnaas Eso es la explicación de dos harakat Entonces cualquier nun con shadda Siempre hay que aplicarle gunna Y mim con shadda Siempre hay que aplicarle gunna Y tiene que ser la misma Uno de los errores que cometen ciertos recitadores Estamos hablando de un nivel de perfección Es no marcar bien los tiempos Se dejan llevar por la melodía Por el maqam Y la gama musical O la entonación Y se olvidan de marcar los tiempos Porque cuando hablamos del nivel de la perfección Los tiempos tienen que ser exactos Y idénticos en todas las facetas de la recitación Cuando adoptamos un tipo de qera'a Cuando adoptamos un nivel de qera'a Lo tenemos que mantener Hay algunos que cometen el error de Ir mezclando entre los tiempos En función de la melodía ¿Cómo? Qul a'udhu bi rabbin nnaas Melikin nnaas Melikin nnaas Ilahin nnaas Aquí se deja llevar por la melodía Y la manera correcta sería El mismo tiempo para cada uno De manera que el oído percibe El mismo ritmo La misma entonación Y los mismos tiempos Qul a'udhu bi rabbin nnaas Melikin nnaas Cuando son seis letras Seis harakat es el tiempo para Digamos Extender o recoger los seis dedos O cuatro o dos Y realmente es el tiempo que nos vale Para pronunciar una letra vocalizada varias veces Ese es el tiempo Que han marcado nuestros sabios A la hora de entonar A la hora de recitar Y aplicar esas reglas de recitación Obviamente los tiempos varían En función de marati bel qira'a Marati bel qira'a Que os voy a comentar ahora Hay diferentes tipos Niveles de recitación Hay un nivel muy pausado Hay un nivel intermedio Y hay un nivel rápido El primero se llama Al-Tahqik ¿Cómo se llama? Al-Tahqik Significa un nivel muy pausado Que utilizamos a la hora de enseñar La recitación Que sería así Qul a'udhu bi rabbin nas Malikin nas Aquí los tiempos son más largos Es una manera que ayuda a explicar Y a enseñar bien la recitación Y un nivel intermedio Sería entre rápido Y entre el más lento Y el nivel rápido es el que utilizamos Por ejemplo en Salat al-Tarawih Cuando estamos en el Ramadán Y tenemos que recitar todo el Corán En nuestra oración La recitación de los imames Es un poco más rápida Qul a'udhu bi rabbin nas Malikin nas Ilahin nas Min sharil waswasil khonnas Veis que es un nivel bastante más rápido En comparación con el primero Y luego hay uno intermedio Que se llama Taduir o Tawassot Que es el nivel intermedio Que estamos utilizando Esos niveles de recitación Varían en función de la necesidad Vamos a pasar a Surat al-Falaq Qul a'udhu bi rabbi alfalaq Qul a'udhu bi rabbi alfalaq Qul a'udhu bi rabbi alfalaq Muy bien Faisal Vamos a hacer una pequeña pausa Y seguiremos con Surat al-Falaq Seguiremos con la recitación práctica De nuestros alumnos Y comentaremos los errores Y las reglas que conlleva esta sura Y cómo juntar entre dos suras Es una de las cosas que vamos a aprender hoy También en esta sesión No se vayan Volvemos enseguida As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Bienvenidos de vuelta A esta segunda parte De nuestro programa Aprende a recitar El Sagrado Coral Un espacio Una sesión de Aprendizaje De la recitación De las reglas de recitación En un nivel muy básico Para animaros Inshallah o ta'ala A interesaros Por el estudio De la palabra de Allah Por la memorización De la palabra de Allah Sigo aquí con mis hermanitos Mis alumnos Faisal Yasin Roja Y Fatima Zahra Practicando la recitación De las últimas suras Del Sagrado Corán Hemos practicado Surat al-Fatihah Que es la primera sura Y hemos practicado Surat al-Nas Capítulo 114 Y ahora Pasamos a Al-Falaq Capítulo 113 Ya ha recitado Faisal conmigo Y ahora es turno De Yasin Tienes que Demostrar bien Las vocalizaciones De las letras Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Muy bien Qu'al-Cu'l-A-Ozuh-Bireb-Infalq Qu'al-A-Ozuh-Bireb-Infalq Mim-Shar-Machalaq 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 La punta de la lengua con los dientes interiores con silbado. La punta de la lengua con silbado. La punta de la lengua con los dientes superiores con esa característica de silbido. La punta de la lengua. La punta de la lengua. La punta de la lengua con silbado. 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 Ya lo veremos. Tenemos que ir restando. Y luego las restantes serían. Ahora vamos a aprender una cosa nueva. Es como juntar dos suras. Tenemos surat al- teachers. Y cuando terminamos pasamos a? Como vamos a enlazar dos suras juntos. Hemos visto como se juntan. Pero en el transcurso de nuestraography. recitación, pasamos por diferentes horas. Entonces, a la hora de juntarlas, de enlazarlas, hay diferentes maneras que son las siguientes. Fijaros. ¿Qué es lo que ha hecho? Juntar las dos horas. Juntar las dos horas con el basmala de un tirado. ¿Qué es lo que ha hecho? Separar todo. ¿Qué es lo que ha hecho? Separar sura y juntar el basmala con sura. ¿Cuál es sura? Muy bien. ¿Cuántas maneras hemos practicado ahora? Tres. Nos queda una. ¿Cuál es? Juntar la última haya con el basmala y separarlos de la sura. Esa manera no sería correcta. ¿Por qué? Tres son correctas. Y esta, la última que habéis mencionado, no debemos hacerla. ¿Por qué? Porque damos a entender al que nos está escuchando que el basmala forma parte de la sura anterior. Eso. Entonces, se va a confundir. Vamos a hacer eso. Esta manera nuestros sabios nos dicen no. Esta sería incorrecta. Entonces, aquí tenemos cuatro, tres válidas y una que no debemos hacer. Vamos a hacerlas, las cuatro, enlazando todo. Faisal. Faisal. Muy bien. Esta necesita fuerza, ¿no? Necesita respiración. Y aquí hay que tener en cuenta que a la hora de enlazarlo tenemos que demostrar la vocalización de la aleya anterior. Esa sería enlazarlo todo. Ahora ya sí, separando cada una de las partes. Aquí lo que ha hecho es separarlo todo. Ahora, Roja, tienes que pararte en el final de la sura anterior y enlazar al basmala con el inicio de la sura siguiente. No, del tirón. Tienes que enlazarlo con el inicio de la sura. Otra vez. Muy bien. Ahora, la cuarta, ¿cuál sería? La inválida. La inválida, la que no deberíamos hacer. ¿Cuál es? Fátima Zahra. Esta no deberíamos hacerla, ¿vale? Las tres primeras son correctas y la cuarta no sería correcta. Estas son las maneras de enlazar, esas tres maneras son las que podemos utilizar a lo largo de todo el Sagrado Corán. Cuando estéis recitando todo el Corán o estéis recitando parte de las suras que estáis memorizando, por ejemplo, cuando vas pasando por surat al-A'la, al-Gashiyah, al-Fajr, etcétera, y bajando, entre cada sura tienes esas tres maneras. Cualquiera de ellas es válida. Juntarlo todo. Y así seguiría. O separar. Siempre te paras en la última aleya, luego en al-Bashmala te paras otra vez y luego inicias la sura. La otra manera sería pararme en el final de la sura y enlazar al-Bashmala con el inicio de la sura siguiente. Y la cuarta es la inválida que es enlazar al-Bashmala con el final de la sura anterior y separarla de su inicio porque el-Bashmala va con el inicio de cada sura, no al revés. ¿Esta es correcta? No. No, esta no es la correcta. Tenemos tres. Vamos a pasar a surat al-Bashmala. Al-Bashmala. Lo mismo. Muy bien. Y así. Hemos dicho que el hay que aplicarle al-Khalqala que ese es impacto para poder escucharlo si no tú cuando dices ¿Dónde está el Dal? No se percibe porque con el Sukun lo has disimulado lo has quitado mal. Entonces tenemos que darle ese impacto para que se perciba. Como picar la letra. Venga. No, no, no. Escucha del. ¿Escuchas la Dal? ¿Escuchas la Dal? ¿No? Ahora sí. Pues tienes que aplicarlo. Muy bien. Muy bien. Fátima al-Zahra. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwa Allahu ahad. Ahad. Qul huwa Allahu ahad. Muy bien. Allah al-Samad. Lam yalid wa lam yuulad. Muy bien. Wa lam yakun lahu gufuan ahad. Muy bien. ¿Veis? Solamente con la práctica, inshallah o ta'ala, lo vais a conseguir. Eso se convierte en algo automático. Cuando practicamos las reglas, se convierte en algo automático. Qul huwa Allahu ahad. Ni siquiera me tengo que fijar en la letra. El Corán, como os he dicho, ha sido revelado al profeta, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mujawad, recitado. Si lo recitamos bien, si aprendemos la manera correcta, automáticamente las letras admiten esa manera de pronunciación. No pueden ser de otra manera. Qul huwa Allahu ahad. Allahu al-Samad. Lam yalid wa lam yuulad. Wa lam yakun lahu gufuan ahad. Gufuan ahad. De las dos maneras. Vamos ahora a recitar las tres suras que hemos practicado hoy conjuntamente. Yo voy a recitar y vosotros detrás mí. Bismillah. Y con ello terminamos, inshallah o ta'ala, la sesión de hoy. A'udhu billahi minash shaytani r-rajim. A'udhu billahi minash shaytani r-rajim. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Qul huwa Allahu ahad. Qul huwa Allahu ahad. Qul huwa Allahu ahad. Allah us-samad. Allah us-samad. Lam yalid wa lam yuulad. Lam yalid wa lam yuulad. Wa lam yakun lahu kufuwa ahad. Wa lam yakun lahu kufuwa ahad. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Qul a'udhu bi rabbi al-falak. Qul a'udhu bi rabbi al-falak. Min sharr ma khalak. Min sharr ma khalak. ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس من شر الوسواس الخناس الَّذِي وَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاس الَّذِي وَسْوِسُ فِي صُدُونَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاس مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاس بَارَكَ اللَّهُ فِي كُمْ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَتُ مِنَ الْجَنَّةِ وَالنَّاس